Decía que había un antes y un después en las giras presidenciales, porque bueno, antes sí viajábamos todas las semanas, o sea, viajábamos el jueves, como les comentaba, de inicio de mes, la quincena, pasada la quincena, y cada fin de mes, eso sí, el presidente se iba de gira para supervisar el Tren Maya, por lo menos hasta el 2022. Evidentemente, como la obra ha tenido algunos retrasos, o más bien dicho, se priorizó otras obras como la IFA, como la refinería, y hasta el final era el Tren Maya, de acuerdo al plan de desarrollo que mantiene el presidente, pues bueno, lo que buscaba precisamente era impulsar las demás obras y darle de ahí la prioridad al Tren Maya. En el caso del 2023, el presidente ha sido muy enfático, el Tren Maya se tiene que inaugurar para diciembre del 2023, evidentemente, derivado de esto, en 2023, el presidente lo determina que cada quincena va a estar yendo al Tren Maya para supervisar precisamente la construcción de esta obra. Obviamente, como es una gira privada, como el presidente se mueve en helicóptero para recorrer todo el sureste del país, desde Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pues no lo podemos estar acompañado a todas las personas. De hecho, van muy puntuales, van muy, muy ciertos funcionarios, tengo entendido. Nos pasan de 15 personas las que pueden entrar en el helicóptero. Entonces, obviamente, el presidente dice, no, pues saben qué? A ver, aquí en este caso no nos acompaña la prensa, pero en las siguientes, en los siguientes semanas, sí, no? Ese es el cambio que ha tenido, por lo menos en este año. Evidentemente, como ustedes lo pueden ver, las giras de trabajo han variado mucho. Las giras de por todo el país han cambiado. Ya no es la misma frecuencia que antes, pero bueno, ya vendrán diversas giras. Hay una tesis que existe entre las personas que estamos en la conferencia de prensa del presidente y esta tesis radica en que una vez concluida la elección del Estado de México e incluso entrado el 2024, el presidente va a iniciar una gira por todo el país, una gira de agradecimiento a las personas que votaron por el proyecto de transformación. Es lo que se tiene previsto, una gira que no vamos a parar, que va a haber recorrerse semanas y semanas diversos estados. Hay que ver la naturaleza también de estos eventos, porque pues es claro que siempre desgasta, no? Eso es un poco de lo que les podía comentar de las giras presidenciales. Es interesante. Reitero nada más para finalizar. Si quiero puntualizar cuánto cuesta corretear al presidente de la República, un esbozo, como les decía el boleto avión a Tijuana. Yo le calculo que estará en tres mil pesos, tres mil quinientos. Sumemos camioneta viernes, sábado y domingo. Son tres días. Pongamos que la camioneta rentada costará tres mil quinientos pesos por persona. Cuatro mil pesos. Ahí van ya siete mil de esos siete mil. Enchúfenle ustedes los gastos de hospedaje. Por qué? Porque les comentaba ya Presidencia de la República no paga hospedajes. Cada medio de comunicación paga su hospedaje. Qué les gusta a ustedes? Una habitación normal, modesta podría estar entre mil mil quinientos pesos, que es normalmente lo que rondan los hoteles sugeridos. Mil pesos por tres días, siete, siete más tres mil, más los siete mil que ya llevamos van diez mil pesos de viajes. Cuenten ustedes los gastos que las personas que estamos con el presidente corremos como fruta, comida, agua, refresco, lo que bla, 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 bla. Supongamos que una gira presidencial promedio estará, estaba y estaría costando ahorita si fuera todo el fin de semana entre unos doce o quince mil pesos aproximadamente, dependiendo de los destinos, dependiendo de la zona del país, etcétera. Pero bueno, nada más para que se den una idea. Eso antes lo pagaba Presidencia de la República. Hoy en día ya no ocurren ese tipo de cosas. Entonces creo que es importante que la gente conozca cómo funciona una gira presidencial detrás de cámaras, cómo ha cambiado con el sexenio del presidente López Obrador, cómo antes incluso los compañeros platicaban que se ventaban cada fiesta en el avión presidencial a cortesía del erario. Hoy en día yo sí les puedo afirmar que Presidencia de la República no eroga un solo peso por todas y todos los que acompañamos al presidente. Entonces, bueno, ese es un poco del tema del programa. Por supuesto, derivado de los diversos cortes eléctricos que tuvimos y programas, problemas de audio y de tele de aquí de cámara, me gustaría nada más concluir el programa con invitarlos este domingo al Estado de México porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estará acompañando a la maestra Delfina Gómez en su recorrido por todo el Estado de México. Síganos en nuestras redes sociales, en Sin Censura, en Diario Presente y en particular Diego Ecedillo para decirles puntualmente dónde va a ser el evento con el secretario de Gobernación. Con Adán Augusto, para los que quieran, puedes tomarse una fotografía con él, platicar, etcétera, sobre los diversos proyectos de nación que van a tener este país. Va a ser muy, muy, muy interesante.